Hola amigos, estamos una vez más en un tutorial, mi nombre es Alexios Alvarado y para esta oportunidad les voy a enseñar a ejecutar la introducción del canto Eres tú la única razón de mi adoración, sí vamos a estar ejecutando la tarea como la ejecuta el grupo de César Cetino y ellos la cantan en la nota de sol, así que voy a estar enseñándola en esa nota y empezamos Música Bueno amigos, entonces les voy a explicar la primera parte de la introducción, lo cual vendría siendo esto Música ¿Sí? ¿Qué notas vamos a presionar? Vamos a presionar lo que vendría siendo un sol Música un re perdón un sol un si un re por cuatro veces regresamos a un si luego hacemos un re y un mi rápido si y nos quedamos en un re entonces hace esto si lo vamos a hacer lento si luego viene la segunda parte donde hace esto si lo vamos a hacer lento vamos a presionar un sol un sol un si un re por cuatro veces un si un mi y un re queda así si entonces al unir las dos partes ya trae esto luego viene esta tercera parte que hace esto si lo vamos a hacer lento hace esto que presiona las notas de do perdón de re sol la si nuevamente la sol y nos quedamos en un mi entonces hacemos esto ¿sí? lo vamos a hacer lento si al unir estas tres partes ya traemos esto si luego viene esta última parte donde hace esto si hace esto presiona las notas de do mi sol si la sol y fa sostenido entonces si lo va a hacer lento y después solo hace esto nos quedamos aquí y hace esto presionamos un sol un fa sostenido y un sol para finalizarla o si no solamente se quedan aquí y ya estuvo ¿sí? entonces al unirlo todo ya queda esto si quieren la finalizan ahí o hacen esto ahí es decisión de ustedes bueno amigos entonces hasta aquí ha llegado mi video recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y dejar su like y gracias gracias